bueno chicos cómo están hoy les traigo un tutorial de software lo que necesitan es el pack de bocina de almohadilla 3 ya está disponible en software bueno pero van a ese ahí bueno le dan más y van ahí es la tercera opción y buscan y bueno chicos buscan eso dan a open después después cuando quieran cuando quieran bueno y después le dan en open open bueno primero vamos a poner al speaker ya tenemos al trader y bueno entonces vamos a aquí a ese ahí a la tercera opción otra vez y le dan en workshops y buscan y si tienen descargado un modelo le dan link en la descripción y después buscan y entonces acá tienen que buscar el modelo que se parezca más cualquiera el que les guste para ser el trader a la araña speakerman no profe, a la araña speakerman que no aparece hace rato en la serie bueno en la serie escrito con créditos en los comentarios no porque yo lo dije acá bueno vamos a buscar el que se parezca a ese, 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 tienen que buscar ese el que dice en el workshop 0, bueno esa cosa ten cuidado si no, 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 bueno no voy a decir nada no, no tienen que tener que tener cuidado con nada pero ahora lo vamos a juntar lo puse mal a eso bueno y le ponemos ahí y lo juntamos ahí juntamos ahí y entonces quedan quedan juntos o sea, se une el modelo pero al speaker no sé pero creo que el trader controla al speaker o el speaker controla al strad no, el strad, el control del speaker bueno, entonces ya ya ahí ponemos en root en root transform el de arriba es ahí me estoy confundiendo en el video y bueno ahí le ponemos en add scale clic derecho y de acá no va a aparecer control scale no funciona ahí pero después va a funcionar por eso hice un corte en bueno y también solo les pido que se suscriban mientras ven este tutorial y que le den like no obligación no es obligación el que quiera el que quiera y el que no quiera el que quiera bueno el que no quiera y también bueno y después le hacen todo lo que le siga la cámara lo que vean en la cámara no sé bueno y después después lo suben lo suben lo suben y fíjense si queda bien y no se traspasa nada hizo un corte y bueno chicos ya está finalizando y ahí nos quedaría el strider al toilet digo el strider al araña speaker y espero les haya gustado el tutorial perdón perdón por la mala calidad no puedo gente con su apoyo nunca podría o sea nunca hubiera tenido tantos ojos tantas vistas gracias a ustedes puedo hacer este contenido y alegrarles si les alegra gracias gente les agradezco un montón adiós gente gracias